Ya llevamos un tiempo jugando y me preguntaba si somos amigos ¿Qué cojones? ¿Somos amigos? O sea, ¿pero qué me estás contando tú? ¿Qué me estás contando? O sea, acabo de encender la Play y tal para... Bueno, pues a ver, estaba escribiendo un puto comentario aquí a Felipe Fracaso No me había percatado del apellido Sobre un vídeo que tengo, ¿no? De por qué Kratos se suicida y los motivos reales, ¿no? No es por morir y ya está, ¿no? Tiene cosas muy interesantes y bueno, en fin, ya sabéis que tenéis el vídeo en el canal La cosa es que me ha saltado este mensaje de la chica, en plan, somos amigos, obviamente No, porque tú no eres una persona Sin problema, ¿eh? Parece como que le ha afectado y todo, bueno, vamos a continuar ¿Qué cojones? ¿Y esto, tío? Ahora sí me deja Ostras, chaval, qué guapada, ¿no, gente? Vale, es que claro, estaba aprovechando para encender la Play y todo eso, ¿no? Lo típico Y darle al juego y me ha saltado eso Qué chulada O sea, bueno, estamos... Pero bueno, aquí la... ¿Esto qué es? Esto tiene pinta, ¿vale, gente? Porque está nevando aquí, o sea, lo estamos viendo cada vez en una etapa diferente Y el tiempo tampoco es que vaya cambiando mucho, ¿no? Porque lo que pasan son días y tal Vale, espérate, espérate que lo estoy flipando un poco Y resulta... Vale, haré un cortecito, ¿vale? Y ahora os cuento ¿Qué cojones? Estoy todo flipando, tío Vale, escuchar se escucha Qué puta madre De puta madre Solo auriculares Solo auriculuros A ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están los auriculuros? Ah, coño, en el bolsillo Yo hablo solo, gente, por si no he cortado Simplemente es por eso Normalmente no hablo tanto, solo Un poco, de vez en cuando un poquito Pero muy, muy poco No sé si se llega a hacer lo normal Pero me gusta hablar solo A ver Vale, ¿os acordáis de hace dos capítulos que dije Que el juego, pues, lo tenía que escuchar desde el ordenador Y todo el rollo y bla, bla, bla Pues se me ha solucionado Se me ha solucionado, supongo que apagando y... No, apagando no Porque ya apague la tele No sé si se me ha solucionado de golpe Lo del problema este del sonido En fin Buscamos a Amanda Para los que no lo sepan Pues tenía un problema de sonido De que, por arte de magia La tele empezó a no escucharse Ni en altavoz Que yo estaba pensando que ni tenía altavoz Ni en lo que viene siendo el... Ha salido aquí como una cinemática No entiendo muy bien por qué Pero bueno Y por los auriculares tampoco se escuchaba Que es por donde lo suelo escuchar Pero bueno, ya se ha solucionado Menos mal Un poquito de suerte Amanda Confianza ¿Kamsky? ¿Qué cojones es Kamsky? Creía que Kamsky sabía algo Me equivoqué Quizás sí sabía Seguramente Y si huiésemos ¿Por qué Kamsky dejó Cyberlife? ¿Qué pasó? Eso es agua pasada, Connor No tiene nada que ver Con tu investigación A lo mejor teníamos que haberle... ¿Qué tiene que ver Cyberlife con esto? ¿Qué quieren de verdad? Lo único que quiere Cyberlife Es resolver la situación Y seguir con el negocio ¿Usted no me contó todo Sobre los divergentes, verdad? Tu misión es buscar respuestas, Connor No hacer preguntas Para hacer la rep... O sea ¿Alguna duda o conflicto? ¿Sientes algo por esos divergentes? ¿O por el Teniente Anderson? No sé a qué se refiere Yo no siento nada Ya lo sabe ¿Estás sugiriendo que he sido afectado? No No, claro que no Tenía que haber dicho Amanda que sí Coño, que la máquina no es tonta Pero bueno Yo acabo de entender una cosita Es una guerra civil, joder Ya no está en nuestras manos Se trata de la seguridad nacional Venga, joder No puedes cerrar el grifo Ahora que estamos tan cerca Siempre dices que no soportas A los androides Por Dios, Hank Aclárate Pensaba que esto te alegraría Estamos a nada de cerrar el caso Sé que podemos resolverlo Por Dios, Jeffrey ¿No puedes apoyarme por una sola vez? No hay nada ¿Qué hacer? Vuelves a homicidios Y el androide vuelve a Cyberlife Lo siento, Hank Pero se acabó Vale, y por un momento Que veía hostil Y digo Hostia, ¿le va a meter cuatro tiros o qué? A ver Tómate unos días para pensar No hay prisa Lo tengo bien pensado Estoy harto de bobadas Nada me lo tiene aquí Ni este caso Ni mi compañero No pinto nada en este sitio Ese es el del FBI, ¿no? Crear una distracción A ver, que no lo he leído Crear una distracción Vale Tenemos dos minutos Antes de nada He entendido, vale Que el sitio donde nosotros Hablamos con Con la mujer esta Parece ser que es de nuestra cabeza De nuestro circuito Estamos como entregando los informes ¿No? Ya sabéis que Este tío puede entregar los informes Y tal Mediante el wifi de su cabeza Pero parece También puede contactar ¿No? O tener una comunicación En plan Como por Skype Hablo yo, ¿no? Pues que una máquina Hable por Skype Por ejemplo O el traductor de Google O lo que sea Loquendo Yo que sé Y ahora que lo pienso Bueno, ahora que lo pienso No, esto lo llevo pensando Desde hace mucho tiempo Que Amanda sea una especie De máquina O algo Conservada O yo que sé qué Eso lo tengo pensado yo Desde hace mucho tiempo Lo que pasa es que tampoco Tiene mucho sentido Dentro de lo que cabe Pero bueno No lo sé En fin Al menos ya sabemos eso Bueno, yo ya me he dado cuenta Porque soy un poco tonto Como ya sabéis Igual que me di cuenta En el capítulo anterior Me di cuenta Ojito, ¿eh? No, no hace cuatro capítulos No, en el capítulo anterior Me di cuenta Que Sam Sam era ¿Cómo se llamaba, tío? El rubio este que murió ¿Vale? El que murió Y que no No lo salvamos Me refiero Cuando estamos jugando Con Marcus ¿Vale? El rubio este Que era como el líder Bueno, pues ese Recordad que ese Murió a manos Ese no Otro modelo Similar a ese Murió a manos Del robot Policía Claro Yo no sé por qué Creía que era el mismo robot El mismo Las mismas piezas Todo Todo el mismo O sea No sé qué me pasaba En la cabeza Ahí Pero bueno En serio O sea Así de tonto soy En fin Sigamos Ay Mira que no Que no caer en eso Pero bueno A ver El tío es este Sala Crea una distracción Frenar a Perksing Ve a la sala de archivos Nota Este está hablando ahí Con su madre Seguro Que sí Mamá Te he comido Pero te has abrigado Bien que está nevando Sí, sí Estoy bien abrigado Ay Es que no me convenga Vale Pues Así a priori No sé Esto No creo que sea Una buena idea Realmente Bueno No sé si es una buena idea Si se controla así Toma puño Vale Eso es controlado Genial ¿Cómo se las ha arreglado Para salir de la celda? Ni puñetera idea Venga tú Muévete Vale Ahora deberíamos aprovechar El tiempo quizás Que soy gil y tonto Para Mirar Esto Que yo claro Me pongo Ahí está Ya está Menos mal Quedaban cuatro segundos O algo así ¿No? A la salida La salida está ahí Cuatro minutos Vale No Cuatro segundos Ya decía yo Vale Hablaremos con el Con el Con el colega ¿No? Con el compañero Ex compañera Me voy Por paso de tu culo Chaval Hombre 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 por favor Mira como mueve La cinturita Toma 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 Eh Que cojones Amigo Mío Sam ¿Cómo se llamaba El perro Tío? Pues algo muy bonito ¿No? Puta contraseña Hostia Muy bueno Obviamente Pues claro ¿Dónde está Jerico? La respuesta está por aquí ¿Cómo mola el puto juego, eh? Perdonad por las palabras Y demás Ya sabéis que no A ver Es un lenguaje ¿Vale? Para expresarse Y me A mí me sirve para expresarse ¿Vale? Yo tengo mucha furia en el interior Y mejor que robar O pegarle a gente inocente Pues prefiero Decir palabras Pero sé que no está bien Pero sé que no está bien ¿Vale? Sabedlo vosotros cuando lo usáis Y por favor Y por favor No insultar ¿Vale? Debo darme prisa Vale Me tengo que dar prisa Y yo en eso no soy muy bueno Que digamos Venga, diario Leer Me voy a poner el crono Pero sería inútil Está inquietado Cierto Esto está inquietado Fuera Cierto Hemos perdido tiempo ahí La estatuilla Aquí no creo que sepamos nada, eh? Marcos ¿Esto qué coño es? Ah, vale El tío Pero bueno Ya sabemos cómo es Esto no No hace falta No hace falta reproducirlo Quiero quitarlo, tío No me da la opción de quitarlo No me da la opción de quitarlo, gente Eso es un fastidio La taquilla Necesita una clave de descifrado Vale La clave Obviamente Ah, amigo mío Vale ¿Esto qué es? Examinar De los pájaros ¿Qué cap? ¿Qué cap? Vale Se requiere un número Número 9000 Tal Ok Ah, no Pues es el mismo ¿Cómo? No, 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 no No quiero pillarlo Realmente Joder Joder, me he equivocado 9164 Vale Perfecto Pero pensaba brillar primero a este y luego al otro Pero bueno ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? Tu diario Eh, mirar Mirar lo del Lo del que mató a la niña Porque O sea Es que no lo sé, tío Se refiere al Es que no, 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 no sé No sé Mierda Mierda Esto tengo que leerlo, ¿no? Jerico, dice que allí muestra la gente Vale, 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 vale Ya está, cerrar Ya lo hemos leído todo Jerico, el pajarito y tal Jerico, ubicado, vale He estado soñando con esto desde el primer momento en que te vi No lo haga, Gavin Yo sé cómo detener a los divergentes Ya no estás en el caso Y esta vez Va a ser definitivo A que te rompo la cabeza Pringao, ¿qué haces? Payaso, que eres un payaso Que soy Mierda Creía que había que darle no tan rápido Pero bueno Mira, pringao Y no sé si los androides pueden mear Pero supongo que no Si pudiera Me meaba en tu cara O en tu perfil Me he quedado con la gana de saber Qué pasaba con él sin piernas Que lo dicho, no tiene piernas ¿Por qué no tiene piernas? O sea, porque ese androide si es el del El del caso de la niña, ¿no? Ese fue como el primer fallo Pero bueno, lo importante era hacer la misión Y no saber qué pasaba con el otro La verdad es que me hubiese gustado muchísimo Pero no estaba seguro del tiempo Mira, ahora justamente cuatro minutos Desde que puse el crono Cuatro y cinco segundos En fin Continuar La verdad es que me encanta Uy, por cierto Debería seguir manteniendo esto colocado Si no he cortado esto, lo siento Y si no he cortado el principio del juego También lo siento Porque es que hay algunas veces que se me Se me pasan cosas El otro día se me olvidó cortar una cosa en el vídeo Me tuve que descargar otra vez el vídeo Y editarlo Por tonto Pero bueno Uy, uy, uy Qué guapada esto, ¿no? Comprobar símbolos Lo de los símbolos es lo único que no entiendo Ah, qué bien Lo busca ya rápido ¿Lo veis? Somos más avanzados Podemos Tenemos lo de detectar Y no hace falta jugarlo completamente Problema Que aquí va a haber un montón de De máquinas Supongo que ya estará enviando datos, ¿no? O igual nos colamos Ostras, qué guapo, tú Bueno, este llega y nadie le dice nada, ¿no? ¿O qué pasa? C4 ¿Qué cojones piensan hacer? ¿Es el cargamento? ¿El carguero tiene explosivos? ¿Es el cargamento? Es una pregunta que se ha hecho en plan ¿Lo tiene? O sea ¿Ya disponía el carguero de explosivos? ¿O lo han robado? No, supongo En cuanto a Marcus y tal ¿Dónde cojones estás, Marcus? Parece que podemos subir Así que supongo que Te has perdido Ojito Te buscas a ti mismo Se nos acaban los biocomponentes y la sangre azul Los heridos se apagan y no podemos hacer nada Los humanos se hacen renadas en las grandes ciudades Y destruyen a los androides en campos Tenemos la culpa Esto no habría pasado si nos hubiéramos callado Pero si tú mismo dijiste que Que no había que ca... ¿Moral? ¿Cómo que moral? Podríamos seguir sufriendo en silencio Nos mataban Exacto Nada puede justificar eso Es más, el negro lo dijo también No hay que ser libres Si no seguimos vivos No lamento haberme rebelado contra que nos esclavizara Esto no nos lleva a nada Tiene razón Lo que importa es que hacemos ahora Marcus Me cago en la puta Deberíamos terminar el diálogo una vez más El último intento, ¿eh? El diálogo Es la única vía Ya, perdemos a la chica esta Ahí está La intentaré hablar una última vez No lo hagas Sí, sí, sí Es lo que hay que hacer Te matarán Si me matan, rebelión Pero tengo que intentarlo Si no vuelvo, escondeos cuanto podáis Tienen que entender el daño que nos hacen Si escoges las palabras, te escucharán Llevan siglos masacrándose por el color de su piel O por el dios al que quieren adorar No van a cambiar La violencia está en sus genes No pueden parar lo que hemos empezado Desde que estás aquí, nos das esperanza Me has dado esperanza Hoy, un divergente que llegó a Jericó Contó que había robado un camión con cobalto radiactivo Dijo que lo había abandonado en algún lugar de Detroit Y que lo podía hacer explotar Conseguí que no lo hiciera Y que me diera el detonador Una bomba sucia No podemos perder esta guerra, Marcus Si los humanos nos vencen Desapareceremos para siempre Esta puede ser nuestra única oportunidad Si las cosas van mal Espero que no tengamos que usarla Pero a ver, me la quedo para que no la use la loca esta Es que si niego, ¿qué hago? Debería haber tres opciones Quiero que sepas que me alegro De haberte conocido Ahora mismo se están besando muy fuerte Si yo ahora mismo fuera el robot El robot policía Pues no lo había besado en la vida Pues creo que me vas a perder La verdad, ¿eh? Voy a cerrar un momento Uy, lo sabía Lo sabía Creía que iba a aparecer ya Pero No, está por de Está escondidillo Otra vez Amanda, tío Qué pesado Un momentito Lo necesitan vivo Ok Me tengo que encargar Y vivo Vamos allá A detenerlo Me han ordenado que te lleve con vida ¿A con quién estoy jugando yo ahora? Pero no dudaré en dispararte Si me obligas a ello ¿Qué estás haciendo? Eres uno de nosotros No puedes traicionar a ti Es un modelo superior ¿Te vienes conmigo? No eres nada para ellos Solo una herramienta Que les hace el trabajo sucio Pero tú eres más Todos somos más que eso Ojo, inastabilidad Nuestra causa Nuestra causa es justa Y somos más De lo que ellos cuentan Solo queremos vivir en libertad Ya está bien Nunca te has preguntado Quién eres de verdad ¿Eres una máquina Que ejecuta un programa O Un ser vivo Capaz de razonar? Creo que ha llegado el momento De que te hagas esa pregunta ¿Es que jamás te asalta una duda? ¿Jamás has hecho algo irracional? Como si hubiera algo Dentro de ti ¿Algo más que tu programa? Es hora de decidir Sigue siendo una máquina Buen intento Pero no soy un divergente Es la opción que hubiese tomado De todas formas Me alegro de que no pueda tomar la otra Teniendo en cuenta lo mejor No por la frase de ahora Que espero que no sea por eso Sino por la frase sobre todo Wow Y nuestra trayectoria A lo largo de esta aventura Con el detective Me han seguido algo O le he enviado las coordenadas Y somos ahora Marcus Vuela Herichot Helicóptero Cojones Mensaje Vale Josh Que cojo Ah vale El negro Josh Tenemos que volar Jerico Si el barco se hunde Evacuarán Y la gente Podrá escapar No lo vas a conseguir Los explosivos Están abajo En la bodega Y hay muchos soldados Ayuda a los demás Luego nos vemos Marcos No voy a tardar Hay que seguir bajando Parece Tú estás igual que siempre Amiga O sea Ahora te hacen la muerta Vaya cuento Vaya cuento Vaya cuento Pero si estás igual Bueno Todos caen Menos yo ¿Qué pasa? Ah vale Eso me pasa Por hablar Bocachán La que soy Que no escape Si detrás El poquito De acuerdo Joder Vaya masacre Tío O lo sería Si estuvieran vivos Claro Qué bueno Técnicamente Casi Casi Que están vivos ¿No? Al menos Cerebralmente Parece ser No dispares Estoy de tu lado ¿Casi? ¿Ceres humano? ¿Escusa de Perkins? Trabajo con el agente Perkins Tienes suerte Un segundo más Y te habría disparado Mejor vuelve a cubierta Y déjanos hacer Nuestro trabajo Exacto Es Justo lo que voy a hacer Los cojones Voy a hacer eso Quiero parar A A Marcus Hombre Además Vosotros sois ineficientes No revisáis Todas las Todas las zonas Va a aparecer ahora O sea O sea O sea Me voy ya tal cual O Están todos empanados Vamos a intervenir No tío No Que me lío Con los controles Ahí está Creía que la izquierda Era Mover el Mando A la izquierda Ese fallo Lo tuve también O uno parecido Lo tuve también Con el Ojo Creo que me van a disparar Creo que eso no es muy bueno Madre mía Que mala puntería Esos en el Rainbow Six Six No valen Me cago Deja a mis Colegis Los he matado No Supongo que no ¿Cómo que mira esto? Mira esto ¿No ha dicho? No entiendo O he escuchado yo mal Que también puede ser Oh no ¿Qué cojones? Que he movido el mando Lo he hecho las dos cosas a la vez Pero me ha pillado el mando Por aquí Deprisa Busca a North Os veré luego Esto se lo es Los... Sí Eso sí Mi misión Es neutralizarte Y yo siempre Cumplo mi misión Y mi misión Es salvar nuestra especie Solo uno va a tener éxito Yo creo que podrían tener éxito Los dos Pero bueno ¿Qué? No jodas Sí señor Vale, vale, vale Menos mal Porque como máquina Ha salido defectuosa ¿Eh? Porque supuestamente Somos un modelo mayor Que nos quiten por segunda vez El arma así Me ha sorprendido Me ha sorprendido el juego ¿Eh? Pero... Como digo No tiene mucho sentido Vamos Corre, 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 corre Vamos Lo sabía, lo sabía Si sabía que he dado Para atrás Para eso Para pillar Vamos a salvarla Joder Madre mía No Si lo he dado Le he dado bien Me han dado Pero bueno No pasa nada Le había dado bien Le había dado bien Pero bueno Nos estamos defendiendo No podemos hacer otra cosa Ya y ahora no nos dan No venga hombre Estamos en un pasillo Vámonos El agua y los androides Se llevan de puta madre Ya lo sabéis Pero bueno Estos son resistentes Tienen el PH6 Ese raro Han detonado Un explosivo En la bodega El barco se hunde Se evacúa en la zona A todas las unidades Evacúen el barco Inmediatamente Por cierto El doblador este Es el mismo Ya ha salido otra vez Pero siendo un robot Así que lo han reutilizado Para un soldado A no ser Que sea el mismo robot Infiltrado ¿Te imaginas? No Sería la leche También te digo A ver que tenemos por aquí Llegamos 40 minutillos Gente Pero vamos a continuar Un poquitito más Marcos Marcos ha huido Con su pueblo Joss salta con él También salta con North Y quedan dos más Que no entiendo muy bien Que es lo que serían Igual No salta con Joss ¿No? O no No tendría mucho sentido No sé Por aquí había otra opción Que igual era la que ganaba El otro robot Quizás No Aquí salva a North Y podríamos no salvarla Y daría otras cosas Tengo ni idea Uy Se me ha olvidado poner los datos Tío Lo siento Bueno Lo podríamos ver más adelante El Estoy perdido Carl El pintor Solo quería que viviésemos en paz Pero Todo lo que toco Se deshace Yo solo quería Que los míos fueran libres Pero en lugar de eso Los llevé al desastre Yo intento Encontrar respuestas Pero Todo a mi alrededor Se viene abajo ¿Qué debo hacer, Carl? Nos están matando Y no quiero responder A la violencia Con violencia Pero ¿Qué opción tengo? ¿Qué debo hacer, Carl? Dígame ¿Qué debo hacer? Dígame Ahí todo el respeto Te lo ha flipado Usted sabe que somos, ¿no? Un androide o algo Bueno ¿Qué tal? Amanda ¿Cómo estamos? El Connor anterior Fracasó en su misión Vas a reemplazar Sabes lo que tienes que hacer ¿Verdad? Destruir al líder De los divergentes Adelante, Connor No me defraudes Ha dicho No me defraudas O algo así Como veis Son varios modelos Los conos Pero aún así Como ya dijo él Que cada vez que muere Pues pierde algunos datos ¿No? Por el reemplazo Y tal Como le pasó a Kara Pero a Kara Es que le borraron Eso, la memoria y tal A este no Este es un Otro prototipo De RX 800 Que no ha salido del mercado Pero que le han puesto Pues eso Todos los datos De Del androide anterior De Adiós Adiós He venido a despedirme Teniente Sé que soy responsable De lo que pasó Teniente Y debe saber Que lo lamento Deságase de esa arma Y deje de jugar Y deje de jugar A ese juego Ostras Ostras La ruleta rusa Tío Pero solo me demostraste Que los androides Sois Nuestra creación Estáis hechos A nuestra imagen Sois egoístas Despiadados Y brutales Tú me abriste Los ojos Vi que no había esperanza Lo entiendo Ahora Márchate Vamos Completa tu misión Que es lo único Que te importa Que te largues De aquí Que bueno Tío Lo de la rureta No lo pensé La primera vez Que vimos a Hank Ahí tirado Que vimos el arma El revólver Con una bala Se ha suicidado Llegó el momento Qué pena Habría molado Una opción De quitarle el arma Porque sabes Que tiene papeletas Para suicidarse ¿No? ¿No? Creo que debería ser Democrático ya ¿Eh? ¿Cuánto están a favor? ¿Cuánto están en contra De activar el botón? Yo lo haría así A este punto Yo ya lo haría así Y yo sería El último voto Y mi voto Contaría exactamente igual Claro Habla con tu gente De verdad De verdad que le he dado a X O sea ¿Cuántos sobrevivieron Al ataque? Algunos cientos O más Si cuentas A los que se esconden Por la ciudad Estaríamos muertos Si no hubieras Detonado la bomba Dicen que no quieren Correr riesgos Con los divergentes Así que juntan A los nuestros Y los llevan A los campos Para exterminarlos A todos En pocas horas Solo quedaremos nosotros ¿Cuál es el estado De tu sistema? Estoy bien La bala no alcanzó Ningún biocomponente Podrían haberte matado Intentando salvarme Tienes que pensar Primero en nuestra gente Lo demás no importa En pocas horas Todo habrá acabado Habremos cambiado el mundo O el mundo Los habrá destruido Tienes que tomar Una decisión Ya la acaba de decidir Pero decidas Lo que decidas Estaré contigo Te seguiremos Oh Te quiero Marcos Puedo Puedo hablar Ya o no Vamos a hablar Ahora con No me acuerdo El nombre Tío Jolines Mira este Como está No siente el brazo Si no es por ti Estaría muerto Gracias a ti Tal vez vea libre A mi gente No hemos estado Siempre de acuerdo Pero sé Que luchamos Por lo mismo Decidas lo que decidas Estaré contigo Marcos Lo iba a dejar aquí Pero es que Tenemos que tomar Primero la decisión Gente Los humanos Han decidido Exterminarnos Han confinado A los nuestros En campos Y los están Destruyendo Debemos tomar Una decisión Una que Muy bien Podría marcar El futuro De nuestro pueblo Marcha pacíficamente Hacia los campos Para presionar La Joder Que No sé Que hacer Gente Decídmelo En los comentarios No, no, no Es que no puedo Decir eso Tío No puedo Decir eso Porque Es que Lo que Os estoy pidiendo Si lo decís En los comentarios Me estoy comprometiendo A esperar A que vosotros Lleguéis Hasta aquí Que por cierto Yo llevo como Tres, cuatro Vídeos grabados Ya Por lo que Tengo que estar Cuatro o cinco días Sin jugar a este juego Con lo que me está gustando Pero aún así Lo voy a hacer Quiero vosotros Que me digáis Lo que queréis Que haga ¿Vale? Manifestación Para poner Y hacer una marcha Pacíficamente En los campos A ver si así Pues No sé Les dan algo Y Una última esperanza Para que digan Bueno venga Si estamos haciendo Algo mal Creo que podemos Comprender que Estos androides No son Agresivos Al contrario Siempre han hecho La paz Y siguen queriendo paz Y hay que comprenderlos O la opción dos No queremos que pase eso Y lo tengamos ya que asaltar Yo creía que esto iba a ser mucho más sencillo O Nos rendimos y nos escondemos O dos Nos los cargamos a todos O sea revolución Creía que iba a ser así Si esa fuese la decisión Hubiese tomado yo revolución Pero como Ha salido lo de manifestación Lo cual lo veo Estupendo Cremita Pues No sé que pensar No sé que pensar Por eso quiero Además no voy a decir Que es Lo que un poquito más a favor estoy yo Ya lo diré en el próximo capítulo Que para mi será dentro de 5 o 6 días Para vosotros será mañana Y Y lo dicho Por favor Votadme En los comentarios Sobre todo En la Etiqueta que habré dejado aquí arriba Porque la habré dejado Seguro que la habré dejado De una encuesta Vale La encuesta es Manifestación O revolución Tal cual Así que nada Poner vuestra Elección Me gustaría saberla Y eso Es lo que haré En el próximo Capítulo Me quedo con todas Ganas de jugarlo Pero creo que es Lo mejor Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Lo he tenido que quitar Porque si no Sería capaz de comenzar Otro vídeo Un saludo No Todavía no Porque voy a esperar A ver si me dice algo La chica esta Que igual me dice algo A ver Sé que yo tengo La vida de los androides En mi mano Y eso Es una forma De jugar al juego Ser tú el que los controlas Sin importar Lo que ellos piensen Por lo tanto Puedes hacer lo que te dé la gana Con ello Si tienes a un Policía Que es súper frío Como en este caso Y tal Si tú decides Que esté amando Y que sienta cosas Cuando de verdad No debería sentir nada Es cargarte la experiencia Del juego Para mi gusto Es cierto Que claro Que puedes Que también lo puedes disfrutar De la otra manera Pero prefiero Rejugarlo Y ya hacerlo Al contrario Que no Ahora me gusta Llevarlo Por el camino Que yo creo Correcto O que yo creo Que debería ser O sea Si estamos hablando De una máquina Súper avanzada Que no tiene errores De software Y demás Pues no puede sentir Como los otros Digo yo En fin Y esta Es otro modelo También muy potente No sé por qué Está sintiendo Y tal Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós 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 Adiós